¿Quiere sentirse imaginado y tener pocos amigos? ¿Quiere comunicarse con todos y ser un tipo popular? Entonces yo le tengo la solución. Adquiera ahora Cubano con Barrera, el nuevo curso aerodidáctico que le enseña a hablar correctamente el idioma español. Se lo digo yo, Orlando Barrera, el inventor de ese método que tiene a más de uno con la boca abierta. ¡Confídese del inglés! Si usted aprende Cubano con Barrera no tendrá problemas de comunicación de ningún tipo en esta ciudad. Bien, señor, sobrevivir en este país es recorso al quejo difícil. Pero gracias a Cubano con Barrera, ahora me sé defender mejor, porque cuando me dicen, ¿qué te pasa, chico? Yo les respondo, ¡que volar contigo a ser! ¡Cubano con Barrera! Y es que Cubano con Barrera es así de simple. No se dice, denme 10 libras de carne de cerdo que tenga una fiesta en mi casa. Se dice, aferes, lléname las habas de carne en el cuerpo que hay tremenda rumba en el caos. No se dice, voy a leer el periódico de la mañana sentado en el trabajo. Se dice, voy a vacilar el vampiro matutino achantado en el curralo. No se dice, esta persona que viene de atrás acaba de tropezar conmigo. Se dice, ese que está aquí atrás viene comiendo mierda. Y ya no se dice, un curso con una bella fonética al alcance de su bolsillo. ¡No lo piensen más! Y ayude a salvar al idioma de este parte. Llame ahora mismo al 1-800, ¡papa en la boca! ¡No lo piensen más!